En este sencillo acto quiero darle la bienvenida a Javier Milei a la política. Bienvenido, bienvenido Javier Milei, bienvenido a la casta. Estás en la política. Desde el domingo, Javier Milei es parte de la política que tiene que darle soluciones a quienes le confiaron su voto. No es menor esto, ¿eh? Desde el domingo, Milei está cayendo en lo que puede ser su peor trampa. Es parte de la política. Y ya lo vimos, triunfador, no estoy bajando el precio en ese sentido, ¿no? La victoria está bien ganada, la paso por Milei, por la libertad de Avanza. Pero desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, estamos a viernes hoy, se paseó por los canales de televisión y le cayó un baño de casta a Milei. No lo de la educación pública, sacar la educación pública es a 30 años. No, lo de la salud es para pensar a largo plazo. No, no voy a prender fuego el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene que funcionar para algunas cosas, sí. Para la guita de los bancos, ¿no? Para asegurarse que los bancos cobren la suya. Como siempre y como en todo gobierno. Gobierno. Imagínense si Milei llega a ser gobierno, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? Si se va el dólar al carajo como se fue esta semana, a Javier Milei. Al político. Bueno, esa es la complicación a la que se enfrenta ahora el ganador de las PASO para confirmar en octubre y tal vez un balotaje en noviembre y llegar al sillón de Rivadavia. Que, bueno, él llega por un discurso antipolítica y ahora tiene que hacer política. La llevó a todos lados, a todos los canales de televisión, a Victoria Villarruel, a su candidata a vice. Estoy en las antípodas ideológicas de Victoria Villarruel, pero tiene un poco más de capacidad intelectual que el candidato a presidente, en mi visión, en mi lectura. Y cada vez que lo acorralaban con algo muy político a Milei, Villarruel hablaba por él. Bienvenido, Javier Milei, a la casta política. Ahora es momento de dar soluciones. Que la gente, porque los dos gobiernos de 2015-2019 y este que está terminando fueron un desastre, le confió el voto a esta persona. Que ahora está en la política y ahora tiene que hacer política. Bienvenido, Milei.